Música 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 Amar Siembra En tu camino Un nuevo destino Y el sol brillará ¿Dónde? Las almas de una de luz La bondad El amor renacerá Y el día que encontremos Ese sueño cambiará Y habrá nadie Que disfrutará De tu alma La verdad Sueña Que disfrutará Que disfrutará De tu alma Que disfrutará Que disfrutará ¿Dónde? Las almas de una de luz Las almas de una de luz Que disfrutará Que disfrutará Que disfrutará Que disfrutará Conmigo Que disfrutará Bueno Eh Gracias La verdad La verdad Que disfrutará Gracias.